¡Puesa de carrito! ¡Puesa de carrito! ¡Puesa de carrito, güey! ¡Vete, vamos rápido! ¡Puesa de carrito! ¡Puesa de carrito, güey! 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 la chela después pero No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué vas a jugar? ¿Con quién? ¿Con quién? El cuervo y el gota ¿Y dónde vas a salir? Eh, no No, ya no hay que hacer esas mamadas ¡Suscríbete! 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 ¿Es que no le gustó que se le quede a la parca? ¿Sí le dolió? Se los fueron 400, ¿no? ¿Dónde se ganaron? ¿Dónde jugaron? ¿Dónde se les dolió, güey? ¿Ya no lo acabaron, güey? ¿Ya no lo acabaron, güey? ¿Ah? ¿Pasita? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Norte! ¡Grítele! ¡Tierno! ¡Tierno! ¡Score! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dónde está? ¡G pipeline! ¿Dónde está? ¡Hasta! ¡Vamos! ¿Quién se me acompaña la Mal borrowed and she pays bien ¡Vamos! Entonces que no te vas a salir wey? No wey. Vamos conmigo. No, ya ni contigo, ya vamos a ser pañados. Aguas, aguas. Yo con ese billete no vengo a trabajar picho. Digo, no voy a trabajar picho. Y yo conmigo. Vengo de la putiza wey. Cambiala wey. ¿Dónde andas, Paco? ¡Vemos, Paquito! No le das nada, ¿cómo estás, mi chiquito? ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la verdad, Paco? Esto es despedido. ¿Cómo no? ¡Cincha a su madre! ¡El hijo de su puta madre! Así es fácil, güey. No, es que hallación, también ya le acerco es despedido güey. ¿Qué quiere eso, bro? ¡Ele mucha pieza! ¡Pincha el Balpa! Aquí lo habéis dejado para mí. Ya a ver si ya te vas comprando a uno, ¿no? No me la vas a regalar. Por cierto, la dejé. Ya le dije que mi corazón pertenece a Tijuana. ¿Dios agua? ¿Está caliente? ¿No está desganado, güey? ¿Para? ¿Cómo lo hay que pasar la pelota? ¿Pierda? Ella dice que vive aquí, güey. ¿Quieres ver los mensajes que le digo? A ver. ¡Eeeh! ¡Eh! ¡Vete! Ella me dice que es de aquí, güey. Otra vez que me dijo cuando lo tomo. ¿Puedo guardar, güey? Sí. ¡Ah! ¡Para que me guste! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pásate tranquillita, güey! ¡Ah! 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 ah ya me dice una huevo wey yo no te la vi fíjate como se juega pollo no te pongas el pedo aquí está el pedo no te atiende el tienda el que quien es el que atiende el gordito ya jugó ya lo tenía ya ya lo tenía cuando esa bola se resaca yo la tenía solo en la esquina y la caja siempre se resaca esa bola siempre se debe tirar siempre las debe tirar siempre se para pero ya sabe el pendejo que sabe es que es fácil que no 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 Es peligroso, güey. ¿Ya sacaron? Sí, no, es pichoso. Estaban ahí los dos, y como ya ninguno de los dos se llenaron, se llevaron al ruero, bajaron a los medios, y quieren agarrar carne fresca. ¿Tú crees que todos somos como tú, güey? Quítalo, güey. Cuñado, invítenme. Imagínate, güey, nada más se le dejas caer, ya no se mueve, ya cualquiera puede usarlo, güey. Cuño, invítenme, güey. Le mando a otro pedazo a la cama. ¿Cómo ves a tu paisana? ¿Tu cuñado? Ya, carnaval, que ya se quede la puta mata, güey. Ya, mi madre, carnaval, ya tomó la pierna. ¿Estás viendo que ya el chico no tenía esa mala que no? No, no, la picar, fíjate picar, mi mamá. ¿Dónde la tengo? ¿Dónde la pica ya? Déjame la pica, peco, peco, fue mala. Déjame picar tu nuca al pichecito, güey. ¿Ahora qué, oso? ¿Tú viste que le querías picar a la educación, güey? Cállito, lo asustamos en tu hombro. Ahora yo, paquito, ahora yo, paquito. ¡Agua, puma! ¡Agua, puta! ¡Agua, puma, muévete! Yo te chico en la rodilla. ¿Cómo se mueve? 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 Si nos gusta, nos gusta ya. Bueno, sí, a nosotros no. Yo te la presto. Si quieres, te la agarro. A ver, que fuera marrana. ¿Vente con dos? ¿Te hablo? ¿Te hablo? ¿Ya hay que dejarle más las llaves? Ahí en el... Ahí en la llave. ¡Aaah! Ah, qué tal será que has ido a ver. Ahí nos hará dispararon a los tres. ¿Trajiste el condón? Ah, saldó, traigo patrón. ¿Qué tal la llave? ¿Qué tal la llave? Fíjate cómo se juega, churris. No vienes, no vienes, cuchara. Si cuando vienes te meten unas putizas, ya perdió la primera. Se atrasó el avión. Se atrasó el avión. Se atrasó el avión. Se equivocó, no encontré la dirección. Ahora, ahora, franja. Está robada. Bendita, vete aquí a sentar conmigo. ¿Cómo van? Catorce, siete. ¿Qué quieres? Neta, güey. Neta, güey. Nos debes un chico de dinero. Sí, va. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tienes otras cosas que hacer también. controle y nos ponen unas ch puntos, ¡qué con el auf button! Y el Santos nos comiencen arrochitos. Sí 2 o 4 duechitas. No, gráis, güey. ¿Qué quieres, el patrón, güey? ¿Se ven a ser patrón? Es un patrón de Santos, güey. ¿Tú ves? Los Santos, güey, también, güey. Nada más ve que todo está bien. Se va a dormir como dijo. Por tu carro, güey. Estaba buscando, güey, tal... ¿Quién sabe? Allá está su carro, güey. Tienes pinches negros en justicia. Oye, el negro, güey. ¡Ven a ganar, güey! ¡Vaya al palpa! ¡Qué es fácil! ¡Mira, contrara! Si la primera la tira, cinco y la gana, güey. La revolución, sí. Y si me olvidé trae sus tiras, chalupas, coñado. ¡Sí! Luego se las traigo. ¡Tengo unas a las tres! ¡No, se me olvidan, se me olvidan! Se me hubieran olvidado, güey. Cada vez que las veo... ¡Eran antes pinches benditas! ¡No mames! Así como viene la bola. ¡Ahorita, ahorita! ¡Anda también, pinche! ¡No, güey! ¡Vas a ver, güey! ¡Se va a dar una pinche arrastrada! ¡Te lo vas a comer, papá! ¡Ey, calmado! ¡Que pinchan a la puta, eh! ¡Te lo prometo! ¡Pues de verga, puto! ¡No es! ¡Te lo prometo, no es! ¡Mira! ¡Que la traemos! ¡Que no es la ciudad de estas cometuchas! ¡Te van a echar a correr, mamá! ¡Ven a echar a correr, mamá! ¡No es la acción del tonche! ¡Está aquí en piedra! ¡No, no, no! ¡No se echa a correr el tonche! ¡Va a echar a correr el tonche, güey! ¡Yo he corrido el tonche, güey! ¡No, no! ¡No, no! ¡No te lo prometo! ¡Ya tu pedo! ¡No inventí en tu mano! ¡Pues de verga! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya, depende de ti! 12 al 16 12 a mí nunca me castigaron no fui a la escuela no 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 y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 17 al 19 la mochila la roja la roja la roja la roja No, 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 ya me hace. No, no, no. No mami, diga pinche piedra de río, güey. ¿Qué tienes? ¿Ves Balín? ¿Y volví con la trinqueta, no? ¿En esta? ¿Estás con la de trinqueta? ¿Esto un melón? No, con una vamos a jugar. ¿En esta? ¿En esta? ¿En esta? ¿En esta? Ok, ahorita. Ahí quedó el primo. Vamos allá, sacamos al tren de la de Popeye. ¿En esta Carlos? No, no pueden despejarme todo desde el Semaca. ¿Qué? No, no pueden despejarme todo desde el Semaca. ¿Qué? 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 ¡Qué? Y le quedamos así, les de. Tranquilo, tranquilo, güey. Dile que te la dejes, letzten reúso. Porque le caer, por eso por lo que no se quiere pongas la mano, güey, no sé para qué le quiere golpear. No desde que vea tanto pinche vídeos de españoles. Si, pues nada. Si te está volando a la mar There's a Undecay. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!